Hola, bienvenidos a este nuevo video para el canal. Hoy dibujaré a Hit, personaje de Dragon Ball Super. Pues como sabrán, este es el último video del año, así que decidí que este video sea diferente a lo habitual. Pues bueno, para este dibujo estoy utilizando un papel cartón de color gris de 0.1mm. La idea de utilizar este tipo de papel es para que el dibujo sobresalga de la hoja tomando un aspecto 3D. Para el boceto estoy utilizando un lápiz 2D. Para hacer un boceto de cualquier dibujo trata de estar concentrado y con un buen ánimo, ya que de esta manera podrás obtener un gran resultado. También trata de utilizar pautas o líneas guías, ya que estas te ayudan a obtener muy buenas proporciones del boceto a la hora de dibujar. Muchos utilizan estas pautas y son realmente efectivas. La mejor manera de pintar con los colores en este tipo de papel es que primero pintes un color básico, ya sea con marcadores o acuarelas, así como lo voy haciendo. También puedes utilizar lápices pasteles. Toda la lista de materiales que estoy utilizando la puedes encontrar en la descripción de este video. Quiero aprovechar y mandar saludos a todos los suscriptores que comentan mis videos. También quiero dar gracias por el apoyo a todos los suscriptores presentes y futuros de este canal. Pues bueno, el pintar con color base también ayuda muchísimo, ya que puedes combinar con otro color, ya sea para oscurecer una zona o iluminarla. Para iluminar las zonas de este dibujo estoy utilizando un lápiz pastel blanco, y para aplicar brillos puedes utilizar una pluma de gel blanca. Por último, le pintaré una sombra, para esto utilizaré un lápiz de grafito 6B y un lápiz carponcillo. Junto a ello utilizaré un marcador negro y gris. Con un pedazo de papel toalla y un hisopo, doy suavidad a la sombra difuminando. Doy los últimos retoques y listo. Si te gustó, dale me gusta y compártelo con tus amigos. Previamente antes, les deseo un feliz año nuevo a todos ustedes y que la pasen muy bien en familia. Conmigo será hasta el próximo video. ¡Gracias!